Bueno, yo lo que le quería es aclarar esta situación, precisamente ahora mismo, mientras que nosotros estamos hablando, pues hay oficinas de farmacia que están en servicio de urgencia, a las nueve y media abriremos todos y, sinceramente, las personas que acuden a nuestra farmacia no sabemos ahora mismo, no sabemos si están contagiadas o no están contagiadas. Lo único que cuando nos digan si podemos hacer eso usted, nosotros en las farmacias tomaremos todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar, por supuesto, para evitar cualquier, bueno, pues cualquier tipo de contagio que pueda surgir, ¿no? Pero es que ahora mismo, diariamente, en las farmacias, como en todos los demás establecimientos, están entrando cantidad de personas que no se les pregunta si tienen hecho un test, si no tienen hecho un test, si lo han pasado, si no lo han pasado, si están enfermos o no están enfermos. Mire usted, nosotros, recuerdo, recuerdo, y ahora mismo también, cuando hemos hecho atención farmacéutica domiciliaria, es decir, para todas aquellas personas que en un momento determinado no pudiesen acudir a la farmacia a recoger sus medicamentos, los farmacéuticos, hemos accedido a su domicilio y no les hemos preguntado nunca si estaban enfermos o no estaban enfermos. Sí, sí. Hemos cumplido con nuestra obligación. Por lo tanto, tomaremos las medidas que nuestras autoridades sanitarias nos digan que tenemos que tomar. Que, de hecho, don Luis, era una de las cosas que pedía el Ministerio de Sanidad. Por último, le pregunto, ya, de hecho, vimos durante los primeros momentos de la pandemia, en la primera ola de contagios, como muchas farmacias decidieron servir a través de esa ventanilla, de ese dispensario, ¿no?, que atendían ahí y no se permitía la entrada de las personas en la farmacia. Pero, ¿qué les parecen las críticas que han recibido por parte de algunos sanitarios para que no se permita la realización de estos test de antígenos en las farmacias? ¿Entienden esas críticas? En realidad, yo no las entiendo y por una razón muy sencilla. Repito, nosotros lo que queremos es ayudar. Entonces, las autoridades sanitarias nos van a decir cómo tenemos que ayudar. Lo que no me explico es que haya, y se lo digo noblemente, compañeros sanitarios que antes de saber esas medidas que vamos a tomar, que se opongan. Que ya critiquen. Que otros profesionales sanitarios realicen esos test. Y le voy a poner un ejemplo ahora mismo. Repito, usted y yo estamos hablando ahora mismo de muchas personas que pueden adquirir esos tipos de test por otros canales y los están haciendo libremente, sin ningún control. Claro. Y entonces, durante todo este tiempo... Incluso en el mercado negro, Luis. Incluso en el mercado negro. Claro, en el mercado negro. Y entonces, durante todo este tiempo que se están haciendo fuera de las farmacias, no hay ningún problema. Y cuando se trata que unos profesionales sanitarios lo queramos hacer, entonces es cuando surgen todos los problemas. Si nosotros solamente queremos ayudar, díganos ustedes cómo quieren que les ayudemos. Y sinceramente, si no necesitan nuestra ayuda, pues aquí paz y después gloria. Si dentro de dos días, dentro de dos días me imagino también que por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios irán autorizando poco a poco ese tipo de test para que se puedan vender en las farmacias, como ya ocurre con recetas. Por lo tanto, yo creo que es un debate estéril desde el minuto cero. Pero si están preocupados por keto, díganos si tenemos que colaborar con los médicos o con los enfermeros. Luis González Díez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.